El turno de vacunación, esta generación llamada los centenials, han puesto el ejemplo para asistir puntuales a la aplicación de sus dosis, incluso enfrentando algunos miedos. ¡Gracias! 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 ¿Por qué viene con el atuendo de Spider-Man? Por los niños, que por toda la gente está aquí, es de muy orgullo de estar aquí por la vacuna. ¡Gracias! Oiga, nos puede parecer gracioso, no sé, pero sí existe la fobia a las inyecciones o a las agujas. Se llama tripanofobia. Según un estudio de la Universidad de Harvard, el 25% de la población adulta tiene una gran aversión a las agujas y de ese porcentaje, el 16% es capaz de evitar doctores, tratamientos, incluso como vemos, la vacuna contra el COVID para evitar el piquete. Es una condición caracterizada por una aversión extrema e irracional a las agujas y en ocasiones a la sangre. Las personas con este trastorno presentan ansiedad, tensión, angustia, en casos más severos, mareos, desmayos, náuseas, ataques de pánico, incluso taquicardia. No hay tratamiento, pero que se aconseja que siempre vayan con un acompañante, avisar desde el inicio que padecen esta fobia y principalmente no ver directamente la aguja. Gracias.